Fernando Bellido, bueno, juez de la Sala 1 de la Cámara Penal de Morón, a su vez presidente de la Ciudad de Magistros de Morón. El 30 de diciembre la Sala 1 de la Cámara Penal de Morón resolvió confirmar la prisión preventiva para Hugo Hélvio Bermúdez y Leonardo Daniel Jara por el crimen de Candela Sor Rodríguez. ¿No? Bermúdez y Jara están acusados de privación ilegal de la libertad y ahora ustedes confirman que fueron partícipes necesarios para que se complete el crimen. Sí, en realidad ellos venían acusados de privación ilegal de la libertad seguida de muerte, que es un delito que tiene una pena de prisión perpetua, es decir, no tiene pena divisible. Y nosotros hemos confirmado con el doctor Cardoso la prisión preventiva en orden a ese delito. Lo que sí hemos variado es el grado de participación en el hecho. Ellos venían requeridos por la Fiscalía como coautores, como también por el Juzgado de Garantías Nº 3, que es el que interviene, es decir, que participaron en el momento de cometerse el hecho. Y nosotros hemos variado ese grado de participación al de, vale la redundancia, partícipes necesarios. Es decir, personas que han colaborado, que han tenido un aporte importante en el hecho, pero que no son los coautores. De todos modos, la pena para el partícipe necesario y para el coautor o autor en el Código Penal Argentino es la misma. Es decir, son hechos considerados de gravedad y por lo tanto tienen la misma pena. ¿Qué pudieron comprar ustedes para confirmar que son partícipes necesarios? Bueno, se evaluó la prueba que hay en el expediente, principalmente declaraciones testimoniales, peritajes. Hay muchos testigos que han declarado, testigos con identidad reservada y un peritaje de voz que se hizo en Gendarmería Nacional. Y que, bueno, esa es la prueba que hemos utilizado para, entre otras, para valorar la prueba y llegar a esta conclusión. Hugo Bermúdez es la persona que facilita la caza, ¿no? De Kierna, donde estuvo cautiva, supuestamente, Candela. Sí, nosotros consideramos que el aporte de Hugo Bermúdez es con relación a proporcionar un lugar donde la menor estuvo cautiva determinado tiempo y también con hacer desaparecer rastros que tienen que ver con el hecho ilícito. Más precisamente, la quema de objetos, de pertenencias. Y con relación a Leonardo Daniel Jara, el tema de que fue, según la prueba que hay, y con el grado de probabilidad que hay en esta instancia, quien realizó la llamada telefónica, que fue público y notorio, que ha salido en todos los medios. Bien. Bueno, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara están detenidos, ¿sabés dónde están detenidos? Actualmente estaba Jara en la unidad de Campana y Bermúdez en estos días, no sé dónde está detenido, pero está detenido a disposición, o mejor dicho, en una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Cuál es la situación de las otras personas? Porque también había otras personas, durante un tiempo estuvieron otras personas detenidas también, ¿no? Sí. Esa es otra causa que tramitan en el jugador de garantía de Gustavo Robles. En realidad es la misma causa, pero es otro incidente. Es decir, a nosotros solamente nos ha tocado resolver respecto de la prisión preventiva de Jara y de Bermúdez. Es decir, hay otra gente sospechada que no está detenida y que esa causa sigue, o ese incidente, mejor dicho, sigue su trámite, y que en su momento verá si lo tenemos que resolver nosotros o tiene que seguir interviniendo la sala 3 de la Cámara Penal, que es la sala que primigeniamente intervino en el caso. ¿Cuál es la importancia de que Hugo Bermúdez y Leonardo Jara estén presos y ustedes se confirman la prisión preventiva? ¿Que la causa avanza? ¿Que se está llegando a un punto de establecimiento? ¿Cómo consideran esto ustedes? No, es una prisión preventiva. Las prisiones preventivas se dictan para asegurar el sometimiento a proceso. Nosotros consideramos que estas personas en libertad no se someterían al proceso. Principalmente, no solamente valoramos la prueba que hay en el caso para decir si hay una probabilidad o no de que sean los partícipes necesarios, sino también, a los efectos de dictar una prisión preventiva y asegurar el sometimiento a proceso, vemos su comportamiento en otros procesos, la magnitud del delito que se les imputa, es decir, tienen un delito con una pena de prisión o reclusión perpetua, que es una pena grave, que la pena es un indicador de que alguien con una acusación de tal magnitud se va a querer fugar. De todos modos, podemos agregar en el caso de Jara, que se encuentra detenido a disposición de otro juez, de garantías también del Departamento Judicial de Mercedes, y que además tiene una condena de 16 años de prisión por el delito de homicidio. Y en el caso de Bermúdez, que ha tenido también otra causa en trámite, Departamento Judicial Bahía Blanca, y en la cual ha estado rebelde. Así que son comportamientos que nos hacen indicar, o situaciones, de que en libertad, por el momento, no se someterían al proceso. Fernando Bellido, juez de la sala 1 de la Cámara Penal de Morón, gracias por la nota. Gracias a ustedes. ¡Gracias!